Somos un movimiento llamado Chile Libre, que se forma con intereses absolutamente por la persona y fundamentalmente el objetivo mayor es conservar la libertad de los seres humanos, quienes estamos en esta sala hoy día, como las personas que hacen las labores propias en cada uno de sus hogares. Bien, conversaba antes del punto de prensa con alguno de los diputados y les señalaba que yo estuve 27 días entubado antes de cuando recién llegó esta pandemia, soy médico cirujano, me tocó operar muchas pacientes con COVID y me contagié y fui desahuciado, en el fondo se despidió todo el mundo de mí, pero por esas cosas milagrosas estoy conversando con ustedes, por tanto lo que nos mueve como movimiento es realizar investigación académica y traer datos duros, que es lo que vamos a tratar de dar esta tarde. Me acompaña como parte del movimiento el doctor Marcos Mora y el doctor El Arcoj, PhD, investigador nacional e internacional en biotecnología. Consideramos fundamental hoy día como movimiento que la autoridad se plantee y recapacite con esta implementación de un pase de movilidad que lo único que ha hecho es coartar la libertad de los seres humanos, de los niños que no han podido tener un crecimiento adecuado con un desarrollo cognitivo social como corresponde. Por eso instamos a dirigirnos a aquellas personas vulnerables y a los grupos de riesgo como lo hacen todos los países que han sido exitosos en el mundo. Hoy día somos prácticamente en Latinoamérica el único país que usa pase de movilidad junto a Perú. En todos los países del mundo usted puede circular libremente porque hoy día esta pandemia tomó una fase que se llama endémica. Es igual que las enfermedades virales o resfríos que todos nosotros conocemos. Por tanto, en la medida que usted se enferme o se infecte, debiera ser entre comillas un agradecido porque tiene inmunidad adquirida en su casa, a lo cual se va a referir uno de los directores. Somos ciudadanos nosotros en este movimiento absolutamente transversales, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Aquí no nos mueve la política, nos mueve el interés de poder hacer las cosas bien. Es por eso que hoy día nos vamos a referir por qué las vacunas COVID no frenan contagio, por qué el pase de movilidad es inconstitucional. La letalidad, como lo decía ayer uno de los diputados presentes, pasó de ser del 1,9% y hoy día en Chile tenemos menos del 0,1% de fallecidos que tienen COVID. Los posibles efectos adversos con dosis repetidas, es fundamental que lo conozcan. La inmunidad natural en la población pediátrica, los daños que provoca esta vacuna, que hoy día hemos escuchado a la ministra, si no me quedo con el día de ayer, en este mismo lugar, decir que nos vamos a ir vacunando con la quinta, sexta y séptima, con dosis de refuerzo, situación que les vamos a demostrar que no tiene ningún sentido, porque el organismo para todas las variantes coronavirus ha generado inmunidad. Y para eso el profesor Elarcoj les va a dar un par de tips muy importantes. Y finalmente la inmunidad cría es el eje mayor para poder lograr salir finalmente de esta pandemia, de este COVID que nos tiene atrapados. Nosotros consideramos que la población a la cual el país y las autoridades debiesen poner énfasis solamente los adultos mayores y la población con comorbilidad, eso significa población hipertensa, obesa o diabética, y no debiese exigirnos a ninguno de los que estamos acá, incluso los recuperados COVID, que nos sigamos vacunando porque ya tenemos anticuerpos para esta enfermedad. Entonces nosotros debemos permitir a nuestros hijos que asistan a los colegios, que puedan desarrollar una actividad normal para que tengan un desarrollo cognitivo, social y paraverbal como corresponde. Conversábamos en la Avenida Santiago que a dos de los presentes del Movimiento Chile Libre tenemos hijos con psicólogos, porque se han saltado dos o tres años de su crecimiento y se han transformado en entes antisociales ya que no han sabido compartir ni desarrollar habilidades que muchos de los que estamos acá debimos haber desarrollado. Y finalmente, para no quitarles mayor tiempo y darle el paso al doctor Mora y al doctor Ellard y enseguida a nuestro parlamentario, es importante que todos los presentes sepamos que la humanidad ha debido sortear distintas circunstancias que se nos ha puesto y se nos irán colocando a lo largo del tiempo adelante nuestro. Pero lo que nosotros debemos es aprender a vivir con estas, de la mano del conocimiento, de la prudencia, pero lo más importante es respetando siempre las libertades de las personas. Todos sabemos que las vacunas COVID no frenan contagio comunitario, hay una robusta evidencia científica al respecto. Y por lo tanto, vacunarse no está protegiendo a otros, sino que a sí mismo de una morbilidad o mortalidad. Es decir, las vacunas COVID se han transformado básicamente en un tratamiento más que una verdadera vacuna que sí frena contagio comunitario. Por la misma razón, los tratamientos en Chile son de elección de cada uno de los pacientes. Y también es relevante destacar que el pase de movilidad es inconstitucional. Fé de las libertades, hay mucha gente que no puede ir al ejercicio de la educación de sus hijos, a una graduación de sus hijos, ha debido vacunarse obligadamente porque tiene que asistir a la iglesia, porque tiene que ir a un precinto de salud, porque no puede acompañar a una persona. Y por eso constituye un acto arbitrario que vulnera la integridad física, psíquica y la libertad de conciencia y pensamiento de las personas. Y por eso instamos a la autoridad a terminar con el paso de hoy. Bueno, como epidemiólogo les puedo decir, agregando lo que dijo el doctor Mora recién, sobre que estas vacunas no son esterilizantes, lamentablemente son vacunas que tienen mucha fuga y no logran prevenir el contagio comunitario. Lo que sí, la evidencia hoy día es abrumadora. Hay evidencia biológica, evidencia clínica y evidencia epidemiológica. Cientos de estudios mostrando que la inmunidad adquirida después de haber tenido un COVID, sea leve, moderado o severo, es robusta, duradera y efectiva. Los estudios de las cohortes que han tenido mayor seguimiento muestran que esta inmunidad humoral y celular dura más de 20 meses y podría durar años, porque se ha observado en la primera epidemia de SARS que las personas, los funcionarios de salud que se recuperaron del SARS, del primer SARS-CoV, tienen inmunidad todavía cruzada contra este virus, ¿no es cierto?, este nuevo coronavirus. El otro elemento fundamental es que el riesgo de reinfección es bajo. Y cuando ocurre, como ya hay inmunidad en la mayoría de la población adulta, se estima que ya más del 75% de los adultos han sido expuestos ya al coronavirus, es decir, han tenido coronavirus y se han recuperado de él, o han tenido un coronavirus asintomático y poseen esta inmunidad, van a tener una infección leve, ¿ya?, o no van a tener síntomas. Eso es la realidad. Y el otro elemento fundamental, creo yo, es la inmunidad natural que presentan los niños. El 90% de los niños en las cohortes que se han observado no presenta síntomas, no presenta síntomas de COVID. Hoy un 10% va a presentar síntomas como es cualquier gripe, cualquier refrío, con fiebre, etcétera, pero no van a tener letalidad ni mortalidad. Segundo elemento fundamental, en los niños existe una inmunidad mayor que la del adulto, robusta contra coronavirus alfa y beta, porque han estado expuestos permanentemente a estos virus respiratorios. Y por lo tanto no debieran vacunarse niños porque no lo necesitan. Es una intervención fútil, dado que no van a tener ninguna ganancia y el riesgo-beneficio de un efecto adverso asociado a estas vacunas es mayor que el beneficio que le puede otorgar una vacuna a un niño. Por lo tanto, como epidemiólogo, debo decir que me opongo taxativamente a que se sigan vacunando, no es cierto, a la población octohiástrica, porque estamos sometiéndolas a un riesgo y no a ningún beneficio. Junto a muchos diputados republicanos presentamos dos proyectos de resolución. Primero, para ir flexibilizando el uso de la mascarilla y segundo, para solicitar formalmente que se elimine el pase de movilidad. Hace un par de semanas, cuando el presidente Boric estuvo en Valparaíso, se lo solicité personalmente, que consiguieren poder eliminar el pase de movilidad porque hoy día se está discriminando a muchísimos chilenos que no lo tienen habilitado. En Chile no hay personas de primera y de segunda categoría y no vamos a permitir que se sigan coartando las libertades de tantas personas. Muchas gracias. Lo primero que quiero manifestar es que la lucha por la libertad no tiene que ver con colores políticos, ni izquierdas ni derechas. Es algo que debemos defenderla absolutamente todos. Y la invitación es a los parlamentarios, senadores y a las autoridades chilenas que en conversaciones de pasillo efectivamente reconocen que hoy tener un pase de movilidad es totalmente un absurdo. Y porque hay una incongruencia gigantesca de la que hablábamos ayer. Por un lado tenemos el metro donde millones de chilenos se movilizan sin exigirse un pase de movilidad, los malls completamente llenos sin pase de movilidad, las micros en todo Chile sin pase de movilidad. Pero resulta que para trabajar, por ejemplo, en el Congreso Nacional o en el Senado exigen tener un pase de movilidad, ya están coartando tu libertad de trabajo, la libertad de poder practicar tu fe, que está garantizado constitucionalmente, para ir a una iglesia a rezar cualquiera sea, te exigen un pase de movilidad. Hoy, cuando ya más del 90% de los chilenos tienen una vacuna, cuando llevamos cuatro dosis y se está hablando de una quinta y quién sabe vacunarse todos los años, por lo tanto ya estamos hablando de que este pase de movilidad definitivamente no se justifica. Y la invitación es a los parlamentarios que no tengan temor respecto o que no se preocupen más bien que esto es hacerle daño a algún gobierno o algo. No, esto se trata de la libertad de todos los chilenos. Y les pido, por favor, encarecidamente, que lo mismo que se conversa entre pasillos, en privado, que sean consecuentes. Es una invitación a aquellos, a la consecuencia y a luchar por la libertad de las personas. Y esto no habla de oposición ni de gobierno, solamente de libertad. Muchas gracias. Nos decían al principio de esta pandemia, confíen en la ciencia. Repito ese llamado, confiemos en la ciencia. La pandemia ha avanzado, han aparecido nuevas mutaciones del virus. Esas mutaciones son cada vez menos letales. Tenemos un amplio espectro de nuestra población que ha sido vacunado o se ha infectado en algún momento. Confiemos en la ciencia. La ciencia le ha dicho a los ingleses, le ha dicho a los franceses, le ha dicho a los americanos, que tenían que eliminar sus restricciones. Y eso es lo que han hecho. Hay países que nunca establecieron restricciones como Suecia. Bueno, nosotros estamos siendo uno de los últimos países del mundo donde se sigue con estas restricciones que son inconstitucionales y que violentan profundamente las libertades y los derechos del pueblo chileno. Yo repito, confiemos en la ciencia. Aquí, junto a mí, está la ciencia. No el interés económico, no el interés de las farmacéuticas, no el interés de ciertas personas que no quieren reconocer que se han equivocado. No, la ciencia, los números, las cohortes, las estadísticas. Y esa ciencia nos hará libres, siempre y cuando el resto de los parlamentarios quieran ser libres y hacernos libres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Por qué estoy acá? Siento que me muestro todas las vacunas. Soy antivacuna y tengo diferencias, por ejemplo, con bancada republicana. Porque creo en un principio básico, y no voy a discutir lo científico, pero sí en la libertad de las personas. Eso es lo que me trae acá. Hace un tiempo solicité información respecto a las vacunas vencidas que se estaban suministrando en nuestro país y aún el Ministerio no entrega respuestas a vacunas que también se le entregan a niñas y a niños. Las tasas de mortalidad han hecho que esto ya no sea una pandemia, es una endemia. Por tanto, yo creo que lo que cabe hoy día es también cuestionarse, utilizar el pensamiento crítico y motivar a que las políticas de salud pública sean políticas positivas y no coercitivas. Yo creo que hoy día existen varias cosas. Primero, temor. Acá quienes están, no tienen temor. Hay muchos parlamentarios que pueden pensar que estamos de acuerdo, pero no se atreven, ya sea porque son de gobierno o asumir cierta responsabilidad. Segundo, hay mucha ignorancia. Yo creo que Chile no tiene que ser referente de nada, sino que la experiencia indica que hay otros países que han ido avanzando más rápido en la pandemia o han hecho cosas a lo largo de la historia que no tenemos por qué ponernos a innovar. Como el uso, por ejemplo, todavía de algo ridículo, como es tomar la temperatura en muchas partes. Que si yo, digamos, tomara en consideración las temperaturas que he tenido, ya hubiese fallecido varias veces seguramente de hipotermia o de sobrecalentamiento. Son pocas veces las que ese termómetro chino es asertivo. Entonces hay que empezar a cuestionarse, oiga, ¿es sano que sigamos con eso? ¿Es sano que sigamos permitiendo que la función fiscalizadora la tenga un garzón, un recepcionista de un hotel o de un gimnasio, y que salud le transfiere la responsabilidad fiscalizadora a quien no tendría por qué tenerla? ¿Por qué un guardia de seguridad tendría que fiscalizarme a mí respecto de una materia de salud pública? Entonces yo considero que entre esas cosas, el pase de movilidad, el uso de la mascarilla ya en niños es dañino, yo creo que pasado el invierno también tenemos que empezar a cuestionarnos si es positivo mantener el uso de la mascarilla en espacios cerrados. Yo entiendo lo difícil, entiendo que hay gente que murió, entiendo que ha sido dolorosa para mucha gente, pero también no podemos estar siendo sometidos toda la vida por el temor. Por eso que estoy acá en pro de la libertad de las personas y también del pensamiento crítico que debemos tener e instar al Ministerio de Salud a ser un poco más atrevido en las materias que hoy día competen y no tener tanto temor, lo siento, en avanzar y en escuchar las evidencias científicas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá, especialmente a mi querido amigo Aliro y a sus colegas que han podido venir libremente a manifestarse en este Senado. Hoy día tenemos una misión, una sola misión, y esa misión es bajar el pase de movilidad. Basta de restricción a la libertad, basta de restricción al derecho a punto, a moverse por donde uno necesite, a poder ir a un restaurante, a poder entrar a un espacio como este, sin el mandejo, donde nos restringen la posibilidad de trabajar y de estar por el pase de movilidad. Esa es la única misión que tenemos hoy, bajar el pase de movilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.